¡Suscríbete al canal! 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 Porque la gente es de todo menos bueno. Que no se porte demasiado bien. Yo te doy el aviso por eso. Que se ha creado en no se donde y en no se quien. Y aparecer en una comunidad más o menos grande. Y salir llorando porque o no le toman nada en serio. O se burlan o le hacen bullying. O mierdas que no deberían pasar. Pero pasan. Porque ya me ha pasado y... No, 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 no... No, no es bonito. Déjame hablar en que no es bonito. Yo te he avisado. Haz lo que tú veas. Que al final yo no soy tu padre. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieres. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y pones barra rumor. Y lo haces. 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 ¡Uy! Si, 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 te estaba esperando, te estaba esperando. Lo del rumor simplemente, pues, barra rumor. ¿Sabes? Y pones el oficio. Tiene que ser eso sí, con una temática concreta, rollo se rumorea que ha pasado esto. No, 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 no. Un segundo, que me han preguntado una cosa. No, 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 no. Vale. Vale. Pero creo que como me desinstalé el Red Dead y me cambié de cuenta de Steam, así que creo que... Si no tienes... ¡Uy! ¡Wow! Encenderé el aire. Ahora vuelvo. No, amor, calor... Gracias. Gracias. Vale, ya estoy. Gracias. Gracias. Gracias.